¿Por qué no? Pues yo también haría una pregunta, le diría el por qué no. Creo que si nos vamos a rendimiento y a resultados más que nada, pues creo que están ahí, ¿no? La verdad es, a veces es difícil hablar de uno mismo, ¿no? Echarse porras y es complicado porque estoy hablando a lo mejor en un aspecto, a lo mejor no sé cómo llamarlo, pero no es fácil echarte porras. Pero si tú me dices que si pudiera voltear a ver la selección a Liga de Ascenso, pues yo creo que sí, está bien. Se ha convocado a jugadores de segunda división en Europa, se ha convocado a jugadores de Liga de Ascenso, estuve en su momento Cuauhtémoc, yo fui a una convocatoria con Hugo Sánchez jugando para Mexiquense en ese tiempo, estuve en los dos partidos y jugué los dos partidos. Yo digo, ¿por qué no? Digo, si en ese momento la selección necesita jugadores y uno está dando resultados, pues yo creo que tiene que ir a la selección el que mejor ande. Así que si existiera la posibilidad, creo que en lo deportivo estoy al 100%. Muy contento, orgulloso también de que volteen a ver también la Liga de Ascenso a un mexicano que lo único que he estado haciendo en los últimos torneos es trabajar, hacer números y gracias a Dios se nos han dado las cosas muy positivamente y pues ahí estamos en la pelea también del goleo de este torneo. Mi primer objetivo no es ese. Después de Cruz Azul, cuando vengo a Liga de Ascenso, pues yo traía en la cabeza el poder salir campeón porque no he salido campeón en Liga de Ascenso y menos ascender. Así que yo creo que encontré una plataforma muy importante aquí en Leones Negros donde, aparte de los números, creo que este club es uno de los equipos que merece estar en Primera División. Así que el objetivo número uno que tengo es ascender con ellos. Quiero regresar a Primera División, obvio, y qué mejor que fuera con esta institución, de la cual el venir haciendo cosas importantes en lo grupal te da la oportunidad de que tengas goles de cantidad y que te reflejen en la tabla, en primer lugar. Que tú me dices, ¿te gustaría ser campeón? Pues obvio que me gustaría, soy delantero, tengo un campeonato de goleos solamente, pues obvio que me gustaría, ¿no? Pero no me obsesiona para nada. Voy a seguir trabajando de la misma manera y si se me da, bienvenido sea y lo voy a celebrar como una meta, ¿no? En el camino al primer objetivo que tengo. Pero nada más. Obsesión, locura, por eso no tengo ninguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!